Acompáñame a estar solo, a purgarme los fantasmas, a meternos en la cama sin tocarnos. Acompáñame al misterio de no hacernos compañía, a dormir sin pretender que pase nada. Acompáñame a estar solo, a compáñame al silencio, de charlar sin las palabras, a saber que estás ahí, yo a tu lado. Acompáñame a lo absurdo de abrazarnos sin contacto. No en tu sitio, yo en el mío, como un ángel de la guarda, acompáñame a estar solo. Acompáñame a decir sin las palabras, lo bendito que es tenerte y serte infiel solo con esta soledad. Acompáñame a quererte sin decirlo, a tocarte sin rozar ni el reflejo de tu piel a contraluz. A pensar en mí para vivir por ti, acompáñame a estar solo. Acompáñame a estar solo, para calibrar mis miedos. Para envenenar de a poco mis recuerdos, para quererme un poquito, que si quererte como quiero, para desintoxicarme del pasado. Acompáñame a estar solo, acompáñame a decir sin las palabras, lo bendito que es tenerte y serte infiel solo con esta soledad. Acompáñame a quererte sin decirlo, a tocarte sin rozar ni el reflejo de tu piel a contraluz. A pensar en mí para vivir por ti, acompáñame a estar solo. Y si se apagan las luces, y si se enciende el infierno, y si me siento perdido, sé que tú estarás conmigo. Con un beso de rescate, acompáñame a estar solo. Acompáñame a decir sin las palabras, lo bendito que es tenerte y serte infiel por esta vez. Acompáñame a quererte sin decirlo, a tocarte sin rozar ni el reflejo de tu piel a contraluz. A pensar en mí para vivir por ti, por esta vez, acompáñame a estar solo.